Las 5 deportivas en tu iris La pelea que todos esperaban la ganó por knockout técnico Floyd Mayweather Jr. El combate duró 10 rounds, pero en los últimos 2, las piernas del irlandés de la MMA, Conor McGregor, mostraron que su deporte no, no es el boxeo. El Barcelona ya tiene al suplente de Neymar, se trata del francés de 20 años, Ousmane Dembélé, quien le costó a los catalanes nada más y nada menos que 105 millones de euros. 3. La selección mexicana de fútbol ya tiene a los jugadores con los que enfrentará a Panamá y Costa Rica el próximo 1 y 5 de septiembre. Si México gana uno de estos dos juegos, calificará para el Mundial de Rusia 2018. 4. En la Liga MX, Monterrey sigue como líder general. América, después de 5 juegos ganados, perdió frente a Morelia, y la Chivas de Guadalajara siguen sin ganar en la jornada 7. 5. En la gran final internacional de la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas, Japón venció a México 5 carreras a 0. Los japoneses han ganado el título en 4 de los últimos 7 torneos. 6. En la gran final internacional de la Serie Mundial 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 de la Serie Mund